Cuba Información Pedro Paez ha ocupado diferentes cargos en la actual administración del presidente Rafael Correa en Ecuador. Fue Ministro de Coordinación de Política Económica y ahora es el Superintendente de Control del Poder de Mercado en ese país. Bueno, pues un verdadero honor tenerte, Pedro. También un honor tener a Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina, el OMAL, dependiente de la organización Paz con Dignidad, que precisamente ha traído a Europa a Pedro Paez. Con Erika vamos a hacer esta entrevista a la limón. Bueno, has afirmado, Pedro, que América Latina tiene las condiciones políticas y económicas para romper con la lógica totalitaria del capital. ¿Por qué? Bueno, mira, paradójicamente fruto del propio proceso de neoliberalización de América Latina, la aplicación de las mismas políticas de austeridad que ahora están queriendo imponer en Europa y en otras partes del mundo, hubo un proceso de destrucción productiva y de destrucción institucional que generó una reacción muy interesante, no solamente a nivel de los sectores populares, sino de las propias élites del continente, en un esfuerzo un poco por preservar su propia existencia en tanto tales, que ha dado un nuevo brío a los procesos de integración latinoamericana, que enmarcados como están en una dinámica mundial de globalización, de desregulación, solamente pueden encontrar un espacio real de avanzar sobre la base de la ruptura en torno, por ejemplo, al monopolio mundial que tiene el dólar sobre la transaccionalidad, sobre la liquidez, en el marco, y sobre las posibilidades de crédito, ¿no es cierto? En el marco de lo que, a partir de la idea genial del presidente Chávez del Banco del Sur, terminó definiéndose como la nueva arquitectura financiera, es decir, replantear la noción de la banca de desarrollo, no solamente en términos de un nuevo tipo de banca, sino de un nuevo tipo de desarrollo. En segundo lugar, la necesidad de construir una red de seguridad financiera frente a la hostilidad y a la posibilidad de los ataques especulativos, con propósitos hasta políticos de desestabilización, en una alternativa regional al Fondo Monetario Internacional, que sería el Banco del Sur. Y en tercer lugar, en la disputa del concepto mismo de moneda, con una experiencia que ya está en marcha desde febrero del 2010, que es el Sistema Unitario de Compensación Regional, el Sucre, que hoy por hoy está funcionando a nivel de los países de Alba. Estos tres principios ahora se están multiplicando en otras partes del mundo, inclusive en los BRICS, precisamente desafiando uno de los mecanismos de dominación, uno de los mecanismos de sumisión más importantes de la oligarquía imperialista a nivel mundial, que es el dólar y las redes especulativas angloamericanas. Exactamente, la propuesta que se hace, que ha sido explicando las líneas de la nueva arquitectura financiera como una respuesta ante el enorme poder financiero que existe actualmente en el capitalismo. Y si podrías especificar un poquito más cómo enfrenta esta nueva arquitectura financiera, ese poder financiero, cómo le da más soberanía a los países en relación a las políticas y en qué punto está en América Latina de construcción esa nueva arquitectura financiera. El tema es largo y valdría la pena tener un poquito más de tiempo para explicar las cosas. Hablamos, por ejemplo, del sucre. Yo creo que es muy interesante en el contraste implícito con la experiencia europea, sobre todo después de la locura del Tratado de Maastricht. A diferencia de lo de acá, en América Latina no se ha planteado una moneda única, sino una moneda unitaria, sin poner, digamos, el carro delante de los caballos. La idea es convertir al sucre en un espacio nuevo de decisiones que no sacrifica las capacidades nacionales, las capacidades locales de decisión de soberanía, sino que al contrario las refuerza y las potencia en otros niveles. Para ser muy concretos, el sucre lo que elimina es una cantidad de intermediarios y una presión sobre el mercado local de divisas que permanentemente obliga a políticas económicas, por ejemplo, que condicionan la tasa de interés para controlar la liquidez en el mercado cambiario, con lo cual se elimina una presión absolutamente innecesaria en esos mercados, creando más grados de libertad en la política comercial, en la política cambiaria, en la política financiera, en la política de tasas de interés. Pero como además no toca manipular las tasas de interés para controlar el tipo de cambio, se crean más grados de libertad también en la política fiscal. Pero no solamente a nivel del fisco, sino que las empresas, los hogares, tienen una tasa de interés más baja y más previsible, lo cual libera una cantidad de recursos para la inversión productiva o para generar bienestar. Entonces, mira, se van viendo cómo instrumentos que formalmente parecerían los mismos, en realidad dan lugar a otro tipo de capacidades de decisión, que no solamente están a nivel de los estados nacionales, sino que además están a nivel de los individuos, de las empresas, de los hogares, y que podrían estar combinando el tema de la soberanía supranacional con la soberanía nacional, con la soberanía popular. Nos contabas que el Sucre, precisamente, fue un instrumento que se crea, entre otras cosas, para ayudar a romper el bloqueo a Cuba, ¿no? Pues sí, precisamente, no solamente el bloqueo a Cuba, sino una serie de condicionalidades que pasan por el monopolio que tiene la red financiera angloamericana, con los bancos corresponsales angloamericanos, un sistema monopólico privado, que es el SWIFT, y el paso de todas las transacciones, de la gran mayoría de las transacciones comerciales, que inclusive no involucren a los Estados Unidos, a través del Banco Central norteamericano, la Reserva Federal. Entonces, esta situación absurda, absolutamente ineficiente, además, desde la propia perspectiva capitalista, de una cantidad de intermediarios, de una cantidad de costos innecesarios y de riesgos innecesarios, incluyendo fugas de información, que a río revuelto ganancia de pecadores, diríamos nosotros, ¿no es cierto? En este marco de crisis pueden dar lugar a takeovers hostiles, a ataques especulativos contra los países, contra las empresas, que permitan cambios de propiedad de manera masiva, de manera colosal, y que podrían estar vinculados a agendas de desestabilización, que combinan varias formas de boicot, como en el caso de lo que está pasando ahora en América Latina, resulta particularmente grave. En el caso de Cuba, en el caso de las remesas de los migrantes, en el caso de la fuga de información que puede ser utilizado con propósitos políticos y hasta militares, ¿no es cierto? Es muy importante el que los países, no solamente de América Latina, sino a nivel mundial, puedan reforzar una perspectiva multipolar, garantizando mecanismos concurrentes que compitan no solamente en eficiencia, sino en transparencia y en discreción respecto a lo que ahora puede ser manipulado y que puede tener propósitos hasta de inteligencia, como se ha visto en el tema de los Wikileaks. El sistema mundial de transacciones genera un espacio muy importante de soberanías que es necesario preservar de cualquier manipulación política o geopolítica con propósitos poco sanos. El Sucre justamente abre un espacio nuevo de soberanía que puede estar combinado con propósitos de crédito que resuelva las asimetrías estructurales que hay en América Latina y que permita un proceso de integración mucho más profundo y mucho más sustentable. En relación precisamente a tu puesto de supervisor del control del poder del mercado, ¿qué iniciativas a nivel de América Latina se están haciendo para controlar los mercados? Sobre todo las grandes empresas transnacionales que durante la época de políticas neoliberales han ido controlando sectores estratégicos para la economía de los países y aquí en Europa también están controlando completamente sectores como la energía, la banca, la telefonía, sectores muy importantes para la población. Esto forma parte de todo este proceso de cambiar el balance de poder entre la ciudadanía y los grandes monopolios que ha sido radicalmente trastornado en las últimas décadas pero de manera muy exacerbada a partir de la implosión financiera de la crisis mundial porque estamos en un proceso no solamente de transnacionalización de las finanzas sino de financiarización de las transnacionales en el que el poder de la gran corporación transnacional contorneando cualquier tipo de regulación en defensa del bien público, del bien común que puedan hacer los estados nacionales grandes y pequeños del norte y del sur llega a tales niveles de absurdo que en realidad se están eliminando, se están disolviendo las capacidades de que la ciudadanía pueda contrapesar este poder voraz de las grandes empresas transnacionales con agendas cada vez más reñidas con las necesidades de algunos casos urgentes de la humanidad en lo que tiene que ver con respecto a la crisis alimentaria, por ejemplo en lo que tiene que ver con la crisis energética, la crisis ambiental, la crisis demográfica entonces yo creo que es muy importante el que los pueblos retomen un papel vigilante y además de contrapeso a las grandes corporaciones transnacionales que utilizan el manejo diferencial de las normativas respecto a impuestos a las cuestiones salariales, respecto a cuestiones de regulación ambiental, de regulación antimonopólica precisamente jugando con esa desesperación de los países por ver quién se pone más regalón para atraer la inversión extranjera una inversión extranjera que en gran parte se convierte en una cuestión especulativa por eso es que es tan importante el que por ejemplo en el Ecuador se haya retomado una tradición mundial de regulación antimonopólica y se lo ponga desde una perspectiva del control ciudadano sobre el poder que tienen las grandes empresas en los mercados los mercados no son entelequias, son hechas por los seres humanos y tiene que también establecerse un empoderamiento ciudadano que diga basta los abusos y basta los engaños nos comentabas el importante papel que están jugando ahora estos países los BRICS en esta nueva arquitectura financiera mundial bueno mira, a partir de la discusión que se da en América Latina en torno a la nueva arquitectura financiera con estos tres grandes pilares la deconstrucción, la reconstrucción crítica del concepto de moneda la reconstrucción crítica del concepto del crédito soberano de los sistemas soberanos de crédito la reconstrucción crítica del rol de la banca central y de los mecanismos de defensa del interés nacional frente a la hostilidad y a la volatilidad de los mercados internacionales está encontrando réplicas muy importantes en otras partes del mundo entre otras las decisiones que están tomando los BRICS sobre todo a partir de la crisis de Ucrania es decir, en el marco de la amenaza creciente muy acelerada además en torno a escenarios de guerra como mecanismo siempre rentable, siempre fácil de ciertas oligarquías en el marco de una crisis estructural de sobreproducción y esto no solamente se está concentrando digamos en el sur o en las nuevas semiperiferias sino que aparecen cosas tan interesantes y paradójicas que en el marco de esta sumisión dentro de los aliados de la OTAN se encuentra por ejemplo hace pocas semanas la posibilidad que abre Alemania de establecer entre comillas un sucre en el marco, con China en el marco de la nueva ruta de la seda esto rompe con la agenda de especulación y de desestabilización que pretende la oligarquía especulativa a nivel mundial y abre la posibilidad de lo que ha sido además una pesadilla de la geopolítica angloamericana desde hace 150 años la posibilidad de una integración continental de Eurasia sobre la base de infraestructura desarrollo, integración desarrollo de nuevos mercados generación de ingresos desarrollo de lo local con una perspectiva que bien podría estar considerando temas ambientales que bien podría estar consolidando la paz frente al negocio de la guerra Pues también un poco llevando el análisis a América Latina en cuanto a la integración regional de América Latina que has ido comentando a medida que ibas explicando la nueva arquitectura financiera esa integración se realiza con países asimétricos en cuanto a poder económico ¿Cómo esa integración regional se puede hacer equilibrando esas asimetrías? Que no sea una relación como tradicionalmente son los acuerdos comerciales que se plantean con bloques muy asimétricos y por lo tanto muy desfavorecedores hacia quien menos poder económico tiene ¿Cómo se pueden equilibrar esas asimetrías dentro de la integración en América Latina? Esa pregunta es muy importante porque directamente enfrenta al mundo más allá de cualquier ideología o cualquier dogma ante realidades muy concretas es decir, tenemos la ficción jurídica de un mercado que da iguales oportunidades a todos en el que se enfrenta al tiburón con la sardina acabamos de firmar en el Ecuador un tratado de libre comercio en el que un país de 15 millones de habitantes tiene que enfrentar a toda la potencia de 28 países miembros además de la OTAN de la Unión Europea y se plantea que es una relación entre iguales es decir, el tipo de presiones el tipo de hipocresías que se dan ante una Unión Europea que además ha estado incumpliendo durante 15 años 9 paneles ante la Organización Mundial del Comercio bajo reglas impuestas precisamente desde ese poder asimétrico que tienen las potencias del norte con respecto al sur pues marcan precisamente no solamente los límites de esta situación sino además las imposibilidades la generación de nuevas capacidades por ejemplo con un sistema soberano de crédito que permita financiar desde la soberanía y desde las decisiones democráticas de los países los proyectos estratégicos que permitan una situación sostenible en torno a las necesidades concretas de la matriz productiva que permita precisamente una integración productiva una integración social de nuestras geografías nacidas y crecidas desde una inserción internacional que plantea lo que Eduardo Galeano llama las venas abiertas de América Latina ¿no es cierto? define la posibilidad por primera vez de una organización social del espacio pensada en términos de endogeneizar las condiciones de la paz y la prosperidad es decir, por primera vez el continente latinoamericano va a dejar de depender de las fluctuaciones de los mercados externos las fluctuaciones de los precios de sus productos de exportación y va a empezar a garantizar su crecimiento, su desarrollo sobre la base de la generación y la distribución del ingreso sobre la base de la construcción de capacidades de compra de mejoras de los estándares de bienestar en torno a lo que ya han decidido los presidentes soberanía continental en alimentación soberanía continental en salud soberanía continental en energía en la producción de conocimientos en recursos naturales en la infraestructura que por ejemplo podría integrar una red de ferrocarriles de transporte masivo en todo el continente soberanía en lo que tiene que ver con la posibilidad de financiar otras lógicas productivas que no sean necesariamente las del gran capital entonces esto justamente abre una posibilidad muy viable muy concreta de construir lo que en el Ecuador se conoce en Ecuador Bolivia se conoce como el suma causai el vivir en plenitud es decir, otra perspectiva de desarrollo en el que el capital esté sometida a las necesidades de la gente bueno pues muchísimas gracias Pedro Paez el superintendente de control del poder del mercado de Ecuador ha sido un placer charlar contigo también un placer estar con Erika González esperemos que este tándem se repita en nuevas ocasiones muchas gracias y bienvenido un saludo y bienvenido y bienvenido y bienvenido y bienvenido